Y ahí va Dani, entrando en la zona número 2. ¡Fuerte, Dani! ¡Levanta, levanta mucho delante, Dani! ¡Que no te toque la delantera, va! ¡Vuelve! ¡Sácala! Una pena, estaba arriba ya. Ha faltado ese poquito de chicha. Un poquito de chicha ha faltado, hay. Más chicha, Dani. ¡Va, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fui! ¡Ah, qué pena! Por ahí viene Carlos. La zona número 2, que tiene sus rolemillas. ya te pondremos una chacha vamos a ver ese paso que tiene hecho tema bien, bien Carlos, bien un cerito para Carlos, el segundo que le grabamos, no va mal ahí tenemos a Andoni, vamos a ver que tal sube ahí perfecto a ver como regresa a ver que esto va a sonar tranquilo ahora, eh está en clavado vamos a ver el paso de salida fuerte, eh bueno, que pena ese pie vamos a ver Carlitos en la zona 3 que nos hace yo creo que lo hará bien ahí está ahí tenemos también a Mochi Michel famoso en todo el judaísmo el Mochi vamos a ver ese paso vamos a ver ese paso de ahí déjame el reloj de tuyo de la moto déjame el reloj otro cerito para el carro muy bien y según el reglamento no puedes entrar mientras está la prueba y punto no se puede entrar aquí en una zona que te deje en un lado es otra cosa que te deje en un lado es otra cosa y otro igual no se puede entrar que te deje en una zona ¡Au pa Dani! si vas a pasar por aquí me da igual si está la moto allí la moto ahora mismo está ahí le da porque se cae hay una moto para atrás ¡Fuera, fuera! ¡Fuera Dani, eh! ¡Con ganas! ¡Va! ¡147! ¡Vale! ¡Arimos! El Balani, muy bien, de momento. ¡Espetáculo! ¡Venga, una hostia abajo! ¡Ya vayó, va! ¡Espetáculo sin hostias! ¡Espetáculo sin hostias! ¡Espetáculo sin hostias! ¡Ay, ay! ¡La alegría a la peña! ¡Ahí está! ¡El control me está animando! ¡Hombre! ¡Como tiene que ser! ¡Está marcando cero! ¡Está marcando cero! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A ver si vemos al Balani otra vez! ¡Jajaja! ¡Que el de aquí se clava mal! ¡Fuerte! ¡Cállate! ¡Quítate el hilo! ¡Quítate el hilo, lo puedo cortar! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Ahí ya no cuenta! ¡Cállalo! 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 ¡Adiós! ¡Fuerte! ¡Adiós! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Parece que lo lleva bien! ¡Muy bien! ¡Sí señor! ¡A ver el último paso! ¡No vemos nada! ¡Fuerte! 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 ¡Fuera! ¡Hala, me he tirado! 45 segundos ¡Fuera! ¡Puta! ¡Mexis! El problema es que se pierde aquí ¡A ver, me quedan... ...50 segundos para no empezar a tirar esa posición ¡Vale, a ver, sube ya y hasta arriba, ¿lo veis?